Chup, churururup, chup, chururururururú Chup, churururup, chup, chururururururú He oído que hay una pelea en el barrio Y por supuesto yo no me la voy a perder Vaya, llena a esas verduras de las que hemos preparado Hoy no les servirá de nada correr El misil se impide sangre, va a correr por las calles Siempre que cae la noche me hirve la sangre La luna llena me domina y me vuelvo...